¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de nuestra sección Amo a comer. Hoy tenemos una invitada especial que es Ángela y vamos a prepararles un postre super fácil, super rico, económico y para toda la familia. Vamos a prepararles donas con azúcar. Vamos a ver cuánta más sale y vamos a hacer mini donas normalitas a ver cuántas salen y ya les diremos. La receta original lleva los siguientes ingredientes que les va a mostrar Ángela. ¿Dónde se van a poner? Ah, no se van a poner aquí como que editado. La lista sí, pero también, acuérdate que nos enseñamos. No, porque está un set. Tiene que comer por aquí, en la mitad. Primero son, no, a orden. Tres tazas de harina. Esa es la harina. Pueden usar la harina que quieran. Generalmente hay que tapar la marca, ¿no? Dos cucharaditas de sal. No, pero no son las tazas, son las tazas de la comida. De sal, la que quieran también, tapen la marca. Y luego, tres cuartos de taza de azúcar. Ahí está. También de la que quieran, sí. Este azúcar refinado. La que gusten. No, azúcar normal, no tengan azúcar. Sí, no, no es refinado. ¿Qué dicen? Estándar. Estándar como los carros. Es blanca, pero. Es que ponen primera, el clutch acelera. Si quieren usar azúcar morena, también se puede. Azúcar morena. Después, 14 gramos de levadura. Con la levadura no se ha empezado a dar un tiro, ¿verdad? Sí. Luego, 230 mililitros de leche tibia. Esta está fría, ahorita la calentamos. Pues yo creo que con este calor ya se tibió. Después, 40 gramos de mantequilla. Hasta la mantequilla. También firmes. Casi toda la barra. Y un huevo. 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 Un huevo. Solo uno, eh. Y para freír, eso es lo malo, pero bueno. Chingos de aceite. Medio litro de aceite. Sí, sí. Medio litro de aceite. Enseñanle, tú eres la modelo que está enseñando. Ahora déjenme bajo la cámara para que vean cómo mezclamos la primera parte de la receta. Lo primero que tienen que hacer es mezclar un cuarto de taza de harina. Y luego, dos cucharaditas de sal. Explicación breve. ¿Nos equivocamos? Nos. Bueno, me equivoqué yo. Primero se supone que tienes que hacer la mezcla que lleva la levadura. Ahora, en este caso, oye, como lo hicimos al revés, vamos a primero hacer la mezcla que no lleva la levadura. Y luego vamos a hacer la que tiene la levadura. ¿Cuál es el gran centro de la levadura? Y la vamos a juntar. Pues luego se junta, pero la receta que encontré la voy a hacer por separado. Ok. ¿Mantequilla? Tres. No, 40 gramos. Ahí está, mira. Ve la antiguillera y viene a un lado. Esto es lo que parecen hacerlas. Miren, lo que paro de esta marca es que te indica los gramos con la barra. Y que sea 40 gramos. ¿Sí distanque? Tienes los volventos. Sí. Ahí nada más le cortas. Lo cortas y luego lo pones en una taza y lo metes al micro. Para que se empiece a derretir. Ahora sí, en este juego le vamos a hacer la parte que lleva levadura. Tiene que ser un cuarto, no. Sí, un cuarto de taza de harina. Que se la grita completamente o con poquito. No, que se grita, pero que no se queme. Así que cuídales, se derrte muy rápido. No, que se quede ahí con eso. Sí, miren. Ok. Un cuarto de taza. Ahora sí. De harina. De harina. Y luego hueco y queso. ¿Ya hecho? Sí, doctor. Sí. Ahí va la mantequilla. Mantecosa. Mantecosa. Listo. Y luego aquí, en lo que estábamos con Ángela, vamos a ponerle... Un ajo. Ahora sí, dos cucharaditas de levadura. Dos cucharaditas de levadura. Y una cucharada grande de azúcar. Doscientas mililitros de leche tibia. Leche. Ay, que no va a poner nada. La calenté un poquito. Ahí está, leche tibia. Ni fría ni caliente. Como mi juego. Tibia. ¿Como tu juego? Sí, como el tibio. Pero esa... Sí. No, no. Fue una jugada. Y mezclas. Mezclas, mezclas. Con el cerdito. Pero mezclas bailando. Sí. Yo voy a rapear para que mezcles. Ahí está. Yo creo que ya va a poner esto. Ok, esto se tiene que dejar reposar 30 minutos. Y ahora sí, hay que mezclar aquí. Y es lista, difícil de porque te haya harina. Vas a cansar. Si necesitas ayuda, no me digas a mí. Sí. Toma elante que tiene gente, las pelomitas. ¿Sí sabes o no? Sí, sí. Pero es que tiene... No, a lo mejor tú porque... Bueno, entonces. A la segunda mezcla, les repito que fue. Lo que les restaba de harina. Ahí vamos a usar nada más un cuarto para la primera mezcla. ¿Pimienta no me pusiste? ¿Recién molida? No. Tres cuartos de taza de azúcar. Se ve rarísimo. La mantequilla. Ajá. Échale, échale. Y un huevo. Bueno, ya después de que dejan reposar 30 minutos la mezcla que tenía la levadura, tienen que juntar la harina con la levadura. Y hacer una masa uniforme. ¿Cómo era? ¿No voy a ir? Sí, no, es uniforme. No voy a ir. Es que así. Bueno, échale. Échale. Toda, sí. Toda, toda, sin miedo. Sin miedo, sí. Échale, mija, échale. Es que eso se le cae. No se te cae, pégale para que salga todo. Muy bien. Y mezclemos. Primero con el cerdo y luego con las manitas. Primero con el cerdo y luego 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 con el cerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo los vamos a hacer, Kimbal Lee? La verdad es que porque no tengo molestos, yo voy con un vaso. Funcionará. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, viajeros, esas fueron las donas. Yo siento que quedaron algo crudas. Algo crudas, como crepa, que ya se fue de fiesta. Vean cómo se ve. Y está como gomocito por dentro. Y aparte creo que le pusimos el de más. Porque cuando estaba amasando cosas me dijo, ponle más, porque sentía que le faltaba consistencia. Pero creo que le pusimos de más. O sea, la verdad fue un poco fail. No las he probado, dice Kim que fue fail. Es que las probaron Ángela y Sofí y estaban buenas. Pero que se vean como galletita. O sea, es una donas. Es que miren, ahí les van estos errores. Mucha harina. Otra vez se nos olvidó, otra vez se nos olvidó picar la masa antes. Es que siempre nos olvidó picar algo. Antes de ponerla a cocinar. Y aparte, después vi que teníamos que haber hecho las donitas y dejarlas reposar otro rato. ¿Ves cómo me abrazan? Y no lo hicimos. Bueno, total. Hubo errores, hubo errores. Pero sí, o sea, en sí las masitas sabe rica. Yo ya las probé. Y también otro error fue que dejamos que se enferman mucho tiempo. Y ya no podemos poner el azúcar. O sea, como tip se le ocurre a Sofí organizarlas con agua y luego ya se le pega el azúcar. Pero bueno, así es el proceso, creo yo. Pero lo vamos a dejar en la descripción la receta original para que ustedes lo intenten. O sea, la masa está muy fácil de hacer. Se junta mucho más rápido que la de la pizza. Que si no lo han visto, vamos a ponerlo en alguna parte al final de este video para que lo vayan a ver. Y bueno, estuvo divertido. Estuvo rápido, estuvo divertido. Y inténtelo. Y no dicen cómo les fue. Si les gustó este video, ahora regálannos un like. Suscríbanse aquí a la campanita. Déjenos sus comentarios. Siganos en nuestras redes sociales. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao. 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 Gracias.